Y para qué, para qué dices que me quedé Si no hay nada más que hablar y tampoco quieres escuchar lo que quiero decirte No es mundo para mí, tampoco quiero renunciar a mí ¿Me entiendes? Te es difícil comprender que nunca me serviste de nada Es lo mejor, lo mejor para los dos y para todos Y no dejas de pensar ni tratar de imaginar como todos deberían Rogándome otra vez que jamás cierre la puerta por detrás al salir Y te puedo asegurar que no tienes que soñar que lo demás es historia Que me quede, no tiene sentido, ya no Que me quede, ya no sirve No, no, no Y para qué, para qué te comprometes a despertar De un sueño que jamás te dejó ver la verdad Así como era Hace un tiempo te necesité y no conté contigo jamás Que te puede, ya no conté contigo jamás Que te puede hacer pensar que te necesito ahora Que me quede, no tiene sentido, ya no Que me quede, no, 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 no Que me quede, ya no sirve No, no, no Y no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!